A la hora de las breves y Puyo Baza. Hubo un mini enfrentamiento entre Vitaly Sánchez y Honguito. Debo decir que Vitaly Sánchez es una mujer que pocas veces se dobla. Entrevistamos a Honguito y lo tenía justamente al lado y no le comió ese cuento de que él se había regenerado. ¿Cómo que pocas veces se dobla? Pocas veces se dobla, que se mantiene firme. ¿Dale dos pesos para que tú veas cómo se dobla? No, no, cuando ella tiene a alguien alante que haya dicho algo de esa persona, lo mantiene. Yo lo que pienso es que ella es un poquito dura con todos los que van a ver. Y hasta le da duro también. Sí, pero mira, yo estoy de acuerdo con la personalidad de Vitaly porque me gusta mucho, pero a la hora de tú... ¿La quiere doblar? De tú tener un invitado... No, mira, nunca he tenido esa melisa con Vitaly. A la hora de tú tener... ¿A ella le gustan los baños dorados? Es con lapis, ¿no? A la hora de tú tener un invitado en una plataforma, yo creo que tiene que haber cierto tacto. O sea, tú no puedes ser... Que le hagan el tacto. Tú no puedes ser tan cruel con algún invitado, independientemente de quién sea el invitado o no. Pero mira, lo que pasa es que recuerda que en una oportunidad Fogón explicó que también en el programa de Luini se le contrató, ¿verdad? Para atacar al invitado que sea. Para meter candela. Entonces, es posible, ¿verdad? Que ese sea el papel de Vitaly, que sea la que tenga que confrontar. ¿Y ustedes creen que a Vitaly le den algún guión o algo para...? No, ¿tú sabes qué? ¿Algún parámetro a seguir diario? No, a Vitaly no le importa. Y ella lo explica en un en vivo días después. Tíralo. A mí me la pique, porque si fuera un hermano tuyo, y un familia tuyo, un amigo tuyo, un padre tuyo, un hermano tuyo, un amigo, lo que sea, ustedes no estuvieran expresándose igual. Con lo de honguito. Señores, señores, vamos a ser sinceros. Coño, a mí me da pique cuando yo veo a la gente de que qué atacándome a mí, atacándome a mí, porque le decía sus realidades a él. Yo no ataco ni respeto a nadie. Soy clara, sincera, precisa y concisa. Y yo no puedo a ti pasarte paño tibio cuando tú has hecho cosas de la magnitud de las que él ha hecho. Y yo no trato a todo el mundo igual. Ustedes tienen que ver las entrevistas. O sea, yo lo trato a usted de acuerdo a lo que usted es y cómo usted se desenvuelve. ¿Creerle? No, y hay que atacarlo. Y no solamente yo, todo el mundo, para que él sienta el ki y él sepa que lo que él hizo está mal. Porque si desde que la gente hace una vaina mal y usted de una vez diga que, ah, él dice que, ah, ya yo cambié uva. Usted de una vez diga que, ah, le cree. Y que de una vez usted va a pasar el paño tibio. Se siguen con la misma mierda y no cambian nunca. Usted tiene que demostrarle a la gente que hizo algo mal. Es como, por ejemplo, cuando a mí me la pido... Vitaly, mi amor, todo está muy lindo lo que tú dices, pero recuerda que en República Dominicana no hay memoria. Cualquier artista puede delinquir de la forma que sea y al mes ya le están aplaudiendo absolutamente todo hacia que haya cometido un delito grave. Pero ella está delinquiendo, haciendo un like, manejando y hablando... Siempre lo hemos dicho. ¿Eso está prohibido hacerlo también? Yo lo que te voy a decir es algo, independientemente de esto... ¿Cómo hacen un like manejando? Pregúntale a esta. ¿Cuándo se...? Cállate, que no he hablado por eso. Es una pregunta que yo, porque yo nunca he hecho un like manejando. Ya, ya no lo voy a hacer. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacen un like? Están pendientes, algo que escriben la gente. Leen, van manejando y aquí no hay ningún tipo de educación vial. Yo no hago like, yo me grabo en los semáforos, pero yo no hago nada. Es que los tapones aquí duran una hora. Tú puedes tener un tapón en un like de 20 minutos, los tapones duran una hora. No, mi amor, no. Ciertamente... Escuchen algo, Vitaly, le dio un poquito duro a Honguito, pero Honguito se lo merece porque Honguito no fue quien hizo cualquier cosa. Sí, pero además... Por culpa de Honguito, una persona falleció. Sí, pero vamos a ser conscientes, señora, a Honguito le hemos dado piña y yo soy el primero que le he dado de toda la forma que he podido. Pero independientemente de todo, vamos a destacar que Honguito, luego de su salida, Honguito vino bajo perfil. Lo que hemos visto es Honguito trabajando. No lo hemos visto discotequeando, discoteque bebiendo. Lo estamos viendo con un equipo de trabajo, ensayando. No, él sí está bebiendo. Te fuma como loco. No. Él sí está bebiendo, pero no vaya... Se la dudo al güey. Lo vemos hasta hablando un poquito más textual. Exactamente. O sea, aunque sea una estrategia de... de mercadológico, de marketing, como hicieron con Rochi, por lo menos lo tenemos tranquilo por dos o tres días. Ya Rochi se dañó otra vez, pero miren otra cosa. Tenemos imágenes más aleantes para probarla. Sí, porque miren, en el caso de Honguito, es que miren, ese tipo de muchachos que nacen, ¿verdad? En estratos sociales muy bajos. Y hogares disfuncionales. Exacto, y hogares disfuncionales. Esto no cambia tan rápido. Ahora, todo es válido, pero no te grabes. O no se graben, hagan sus cosas, hagan sus coros. Rochi va a hacer su coro, Honguito va a hacer su coro, el otro muchacho que tiene problemas mentales. Pero no se graben, porque la evidencia es lo que realmente les trae más consecuencias. Porque por lo menos para ellos, delinquir es normal. Es algo normal en su entorno. Tienes razón. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos, ellos no están haciendo nada malo, según como ellos lo ven. Manejar en estado de vida. El tema es grabarse. Manejar bajo las influencias del Molly. Seguimos con las largas. ¡Sí, Puyubas! Sandra Berrocal quiere robarle el picoteo a su marido Crazy Design. ¿Y por qué? Ahora se lanzó Pitonisa. Se lanzó a cantante. No, pero ella... Crazy no la pega como brujo, ¿no? No, pero recuerden que hubo un tiempo que Crazy la apoyó y ella en extremo hizo un lanzamiento de una canción que ella tenía. Ay, sí, ¿verdad? Y también grabó un videoclip y todo. Y grabó un videoclip y la canción La Máquina, ella fue la por la de todo. Esa es, esa es, esa es, esa es la por la de la máquina. Máquina. Sangréndole en el karaoke, tíralo. Amiga, mientras queda una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Eres el hombre de tu vida, no te ves nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, ya me quedará. Lo habrás vivido. Cualquier cosa es mejor, ellas dos son mejores que la perversa y que ella y ninguna. Ay, no, mira. Escuchamos a esta cantando, pero canta mejor que diez urbanas que me llegaron por la mente de una vez. Recuerden que las urbanas no necesitan tanto tener una voz al final. No, mi amor, requisito para ser urbana, exitosa, canta feo. Sí, pero de verdad. De verdad. Ustedes saben que el que brilla un karaoke es el que canta malo. Por eso que ella está matando. Sandra, lánzate, mi amor. Seguimos con las breves. Y puyugas. Michael Miguel le tira duro. No te lo cuento. A la espectacular, bellísima, talentosa, Jessica Pereira. Al punto de Jessica. No. No entendí. Jessica en punto. No, Jessica en cuatro. No. No ayuden a Jessica que está cambiando. Mira, Lidio, vos estás demasiado. Jessica es amiga nuestra. Y mira también. Sí, pero usted está por la bacana 105.7. Jessica tiene un punto. De 12 a 12 de mediodía. Señores, pero la pregunta, ¿y esa gente no eran amigos? Claro, eran compañeros de trabajo y todo. Pero que esas opiniones de Michael Miguel yo la veo como con mucho resentimiento. Una cosa es que hayan sido compañeros de trabajo, ¿verdad? Otra cosa es que Michael Miguel no tenga la libertad. Pero Michael Miguel no se equivoca nunca, nunca, nunca en su planteamiento. No, espérate. No, 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 no. Pon el video, pon el video y después lo destacamos. Te fuiste, te fuiste para donde Jessica Pereira. ¿Y dónde está Jessica? Oh, oh, abajo. Oh, ¿dónde está Jessica? Abajo. No, Jessica está bien. Abajo, está bien, 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 está bien. Y tú también. Yo no. Tú te enamorabas de ella. Usted le quedaría, ay, qué pierna más linda Jessica. Y los dos fracasaron. Los números están en el suelo, Jessica. Ay, qué pierna más linda Jessica. Los números de Jessica están en el suelo. Oye, oye. Ay, Dios, ¿por qué me ha dicho eso? Dios mío, si esto es un veneno de la traición. No, yo lo que siento es como un poquito de resentimiento en sus palabras. Por la forma en que ella se fue, te aseguro que aquí en el canal ella no quedó nada bien. Lo que pasa es que miren, ahí voy a explicar algo claro. Sí. RCC Media es el grupo de radio más poderoso de República Dominicana. Acaban de adquirir muchísimas emisoras más y obviamente hay que entender también que Medio Telemicro tiene un grupo también de emisoras poderosos. muy grande. ¿Verdad? Entonces la competencia, estoy hablando claro, para que no me diten. Antonio Espaillat ha sido el empresario, ¿verdad? Radiofusor más importante en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Jessica se le hace un contrato de trabajo, ¿verdad? Súper atractivo. Ya yo expliqué cuánto se le pagaba a Jessica por Jessica en Punto con todo su staff. Obviamente, si a Michael Miguel le ofrecieran 20 mil dólares al mes, él fue el primero que la iniciara. Es que él no está dando dinero, Enrique. Espérate, espérate. Jessica sonaba más en Dextremus. Le habló a mi con Dextremus. Sí, Aliavi, pero ¿qué hago yo con sonar y ganar poco? Él está diciendo, ¿dónde está Jessica ahora como figura y no tiene el mismo sonar sonido que en Dextremus? Aliavi, ella tiene la estabilidad. Ella se puede ir a NBC, que sea. Tiene la estabilidad económica. No tiene la pampara prendida. Espérate, pero es que la pampara prendida. sin tabú de Jessica, esa sí la tiene prendida. Espera, pero déjame terminar, porque ella no gana 25 mil pesos que le pagan a Vítela ya. Eso es lo que él dice, que monetariamente está mejor. Está económica, está solvente, Jessica es una mujer madura, ya Jessica no tiene que demostrar nada, y está tranquila. Ahora, yo le compro a Jessica. Esta abilidad económica es lo que ella quería. Eso no es el punto. El punto es que Jessica tiene un programa muy nuevo, y sería prematuro decir que está de culá, porque hay que darle chance de que se hacen eso. A eso voy. A eso voy, pero de que no suena como antes, no suena como antes. David, ¿a qué tú le llamas números buenos? O Michael le llama números buenos, porque un programa tan reciente como el de Jessica, y yo aquí en el canal de YouTube veo videos de nueve días con 70 mil views, videos de dos semanas con 319 mil views, unos que otros con 20, 39, 40, no son malos números por un programa nuevo, porque hay programas estables que tienen años, y no hacen la mitad de esos números. La pregunta es, y es el punto, Michael Miguel habla del resentimiento, aquí voy a decir como dijo Enrique, voy a denotar, envidia se llama eso, porque a ti no te van a pagar nunca, la forma en que Jessica se fue, de medios telemicro, quizá no fue la forma más adecuada, de las personas que internamente ahí estuvieron involucradas. No voy a decir más intimidades, porque va a quedar como tecachi, yo no soy tecachi. Ella puso una carta de renuncia, cuando tú no quieres estar en algún lugar, tú renuncias. Ey, ya, y te está siguiendo por la puerta de adelante. Ahora, decir que el tema de los views, ¿verdad? A ella le vale trepito, ¿por qué? Porque a ella se le paga un salario, ¿verdad? Y tiene buena facturación. Es viable para la radio, para la frecuencia modulada. Bueno, Michael Miguel la odia y punto. La febranía de la envidia. Tener pendiente que alguien de extremo a extremo, ella hacía entrevistas, ella hacía otro tipo de cosas, y que se podía ir viral diario, por eso hoy no la vemos así. Ahora, ahora. Y que Jessica era muy bella, mi amor, y la ropa de Jessica era marco de referencia. Michael, no, pero te voy a matar el rayo de la funda. Michael, ven acá. Ven acá conmigo. Acá. Mira, ¿cuánto tiempo duró, duraron ustedes solos en extremo, ¿verdad? Y Jessica fue la que se mantuvo firme allí, mucho tiempo. O se fue Jessica, tuvieron que buscar a seis. Miren, cuando Jessica se fue, se fue Karolin y Nathoni también. Cheque este dato, cheque este dato. Se fueron dos columnas. Se fueron las columnas. Por ella fue que tuvieron que buscar a seis, no por Jessica. Pero ven acá. Pero ven acá. La de los numeritos de Jessica. Tres millones puntos, setecientos mil en uno y tres millones puntos, veinte mil en el otro. Hay que buscar entonces la verdadera razón del odio de Michael. Seguimos con las breves. Y Puyuba. Son veinte mil lindos. Enrique dijo algo hace rato muy cierto. La situación física de Rochi está siendo preocupante. Colócala como imagen de apoyo en lo que vamos comentando. Para nadie es un secreto que él tuvo una situación de salud bastante fuerte. Y por eso la cicatriz es en su estómago. Pero a juzgar por el aspecto completo, él está de internarlo. No, ¿tú sabes qué? Yo estuve viendo, él está como en un vertedeo. Sí, él está como grabando. No. No. Ese es mi barrio. No hay una de los videos. Esos son los frailes. No, ya una pregunta. Pero mira. Ah, no, eso no es los frailes. Ahí no hay síndico. Ahí no hay síndico. Escuchen, en Filadelfia hay un barrio que le dicen el barrio de los zombies. Yo he ido. Sí, En ese barrio de los zombies están así. Mi amor, yo no sé qué es lo que hacen, pero esto me recuerda a eso. No, a mí me recuerda a eso, un video que salió de Rochi, que no sé si tú lo tienes por ahí, encima de una jipeta. Y parecía así. Yo creo que lo tengo para ti, mi amor. Déjalo que ruede, mi amor. Ay, mi amor, él estaba como así, como la gente de Kensington, como así, mire. No, pero yo quiero preguntarme. Pero desde Salvatore. Ese, ese, ese. Sí, yo tenía miedo que se caiga y se vaya de boca. porque él digo ahí, llama a Trina. Dios mío. Me amo, me amo. Él parecía los maniquíes de Villaguana, así, los Villaconsuelos. Con viento los soplen y los tumban, de verdad. De verdad. Yo realmente me siento muy mal de ver estas imágenes, ya porque conozco a Rochi de antes de ser artista, de allá, yo soy de los frailes. Pero mira, Rochi cuando salió en Libertad, cabe destacar que a Rochi su manejo lo setió bien. Rochi estaba vistiendo muy diferente, se estaba manejando de una manera muy distinta, estaba incluso haciendo ruedas de prensa, para dar informaciones. Y de repente, de un día para otro, veo como que todo ese trabajo se desvaneció y volvió para atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Pero él no tenía el manejo del abogado que estaba en Alofo. Brito lo estaba manejando en los negocios, y su manejador, creo que es Vladi.music. No sé en qué ha pasado eso, que es un manejador muy duro. Físicamente no se ve muy bien. Pero hoy hay un video en la red, y que Rochi parado en la calle, una tipa afeitándole con un afeitador en la calle. Ay, Dios mío, si tiana viera esto. Good night. Good night. Confía. 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 Así le va a decir Rochi. Señores. Confía. Puede ser también que como ya él se dejó de tiana, tiana que su mamá. Hace mucho. Hace mucho. También la falta de su familia, de ese núcleo, le está haciendo daño. ciertamente, ella como su esposa, aunque le aceptara cualquier tipo de vagamundería, como dicen en la calle, ella lo mantenía más o menos centrado. Ahora, él está con dinero, suelto, loco, la otra dique preñada. ¿Cómo que se llama la mujer? No, la demente. La demente. Ella desmintió eso, dijo que no, que ella se lo dijo a una amiga, como para ver hasta dónde llegaba el chisme. Ajá. Y que ella corrió la voz, pero que ella no está embarazada. Pero de verdad, de verdad, atención, atención a las personas. ¿A qué clínica de salud mental? Pregúntale a Tam. ¿A quién? Ah, pues sí que la tamara tuvo en una. Señora, sí, no. Vamos a una pausa. Tú no haces de una gente en la boca, pues yo me voy a ir aquí. No,